Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos y este es el primer tema del día que es muy político. Dice así, dos hechos noticiosos movieron ayer la política local, sobre todo en el tema relacionado con la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Esos dos hechos son los siguientes. El primero tiene que ver con la certificación que hizo la registraduría de las firmas que avalan el movimiento significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta, del aspirante a la alcaldía Jorge Acevedo Peñalosa. Están totalmente avaladas. En sus primeras declaraciones el aspirante agradeció a los cucuteños ese respaldo con las firmas y manifestó que no tiene alianzas en este momento con ningún congresista de la región, que en su campaña solo trabajará con la gente sin ninguna intermediación de tipo político. El segundo hecho que se movió es el anuncio que se conoció desde Medellín, en el cual el partido Creemos de Ficú Gutiérrez había dispuesto a entregarle el aval en Cúcuta al abogado Jaime Martey. Según ese comentario, el aval es un hecho, pero por ahora sigue siendo un gran rumor, repito, un gran rumor. Martey no se ha pronunciado por ahora, pero sí sabemos que viene dialogando con muchos sectores de la ciudad y con el propio senador Alejandro Carlos Chacón, quien está enterado de todo este tema, pero no le agrada mucho porque le podrían quitar un gran alfil al partido liberal. Por ahora, como se dice en la política, Martey estará en retiros espirituales este fin de semana y tomaría una decisión de aceptar ese aval o no aceptarlo. Está en sus manos esa decisión durante este fin de semana. Después del Consejo de Seguridad, con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dio a conocer las conclusiones a las que llegaron después de analizar los hechos de inseguridad que se han presentado en Cúcuta, el área metropolitana y, por supuesto, en todo el departamento. El mandatario aseguró que en primer lugar fue presentado el proyecto del Centro de Control de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que consiste en una inversión de 40 mil millones de pesos con el que podrán reforzar la seguridad con tecnología y de esta forma hacer un monitoreo permanente y articular todas las cámaras que están hoy instaladas en la ciudad de Cúcuta. También se estableció en medio de este Consejo de Seguridad el incremento de 15 policías expertos en inteligencia para reforzar las medidas contra los delitos de extorsión y secuestro en el departamento norte de Santander. Asimismo, se hará acompañamiento de la fuerza pública en las vías donde se han suspendido trabajos por temas de orden público. Recordemos que en este momento en el Catatumbo dos obras están paralizadas debido a este tema. También se garantizará que los alcaldes de Tibú y la playa de Belén puedan despachar desde sus municipios. Recordemos que estos alcaldes se encuentran por fuera de los municipios debido a que han recibido amenazas en su contra. En medio de este Consejo de Seguridad se aseguró que buscará la manera de que ellos puedan despachar desde Tibú y la playa de Belén respectivamente. Estos fueron algunos de los puntos más importantes que se tocaron el día de ayer. Se espera por parte de la ciudadanía que se dé el apoyo total por parte del Gobierno Nacional y se puedan disminuir esos índices de inseguridad que viven en la región. Y hablando de avales, ayer en Bogotá el doctor Wolfán Ochoa, quien es candidato a la alcaldía del municipio de Los Patios, recibió el aval del nuevo liberalismo. Lo hizo de manos del doctor Galán en la residencia de él, precisamente conversando sobre los problemas de la frontera y los problemas que se tienen hoy en el municipio de Los Patios. Allí estuvo con él. Se comprometió incluso el doctor Juan Manuel Galán a visitar el municipio de Los Patios este mes de julio para recorrer el municipio en compañía de Wolfán Ochoa. De otra parte, también conocimos que allí en Bogotá se comprometió el doctor Galán con entregarle aval a Joana Orozco como cabeza de lista al Consejo de Cúcuta por el Partido Nuevo Liberalismo. Ella viene haciendo un trabajo importantísimo en redes sociales y quiere llegar al Consejo de Cúcuta también por el Partido Nuevo Liberalismo. Bienvenido el aval de Wolfán Ochoa, que sigue trabajando de manera incansable. Y bienvenido ese aval también para Joana Orozco, deportista de nuestra ciudad, quien aspira al Consejo de Cúcuta. Ahora les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer, donde les preguntamos por Emerson Meneses. Recordemos, en vista de la decisión que tomó el candidato a la alcaldía de Cúcuta, Emerson Meneses, en el sentido de no renunciar a la asamblea del departamento mientras hace campaña. ¿Usted está de acuerdo? Las personas que votaron en nuestro sondeo lo hicieron de la siguiente manera. El 92% considera que debe renunciar, mientras que el 8% asegura que no lo debe hacer. Llamó la atención un tuit que hizo precisamente al candidato Emerson Meneses, donde nos respondía en esta consulta lo siguiente. No renunciaré por cuatro razones. Primero, soy servidor público más no empleado público. No tengo inhabilidades. Segundo, no hay impedimento o incompatibilidad. Tercero, soy el único candidato de la nueva fuerza democrática norte de Santander y debo garantizar su representación política. Y cuarto, debo garantizar el sustento a mi familia. Estas fueron las razones que nos dio el candidato Emerson Meneses. Respetables, ya ha dicho que definitivamente no va a renunciar a la asamblea del departamento mientras hace campaña para la alcaldía de la ciudad de Cúcuta y estará allí en su cargo hasta el próximo 31 de diciembre. Mucha atención con el comentario que les voy a hacer. Mañana y durante todo el fin de semana haremos la gran consulta de intención de voto en Facebook con todos los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Repito, la vamos a hacer. Queremos hacer un gran ejercicio con ustedes, con la gente que nos ve, con la gente que cree en el trabajo de 90 segundos y de Magazine en la Mira. Será un ejercicio amplio en la ciudad de Cúcuta durante tres días en Facebook. Vuelvo y les respito. Mañana compartiremos el Lean, lo compartirá todo nuestro equipo de periodistas para que ustedes voten en Facebook. Según podemos atrevernos a decir, tendremos una gran confianza de que el trabajo no va a ser vulnerado, pero obviamente estamos expuestos a cualquier cosa. Por eso no tenemos ningún compromiso con nadie. Solo queremos hacer un gran ejercicio periodístico con todos los candidatos a la alcaldía de Cúcuta. Los resultados los entregaremos el lunes, lunes a las 6 de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buen día.